Vamos a aumentar la plancha, por favor, silencio, por favor. Entonces, aquí está. Vamos a levantar la plancha, para que se vea la plancha. No se está menos raro. No se vea la plancha, para que se vea la plancha. Arqueado, arqueado, arqueado. Arqueado, ahí. Vamos. Vamos a levantar la plancha. Jura. Hoy, en el día de hoy, ser el equipo, para un periodo de cuatro años. Cumplir la objetiva, el flamenco, el reto, el reto, el reto, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha. Se va a borrar. Si quisiera, se vive la patria. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.